Muchas personas en algún momento de la vida pues hemos sufrido de la molestia y el dolor que ocasiona un orzuelo, ¿verdad? Hay otras personas que les ocurre muy frecuentemente. A mí, por ejemplo, me pasó una sola vez en mi vida hasta este momento. Vamos a hablar con un especialista para entender cuáles son las causas precisamente de los orzuelos y si realmente se podrían prevenir. Y sobre todo en el momento que sucede, porque hay tantos mitos que es una cuchara caliente que se pone en el ojo o un anillo que se frota y se pone caliente porque es un metal. Vamos a aclarar todo eso. Vamos a conocer de cerca realmente cómo tratarlos y cuáles son las causas. El doctor Rodrigo Belalcázar, que es especialista en oftalmología, tenemos el privilegio de que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Por primer lugar, muchas gracias por estar aquí y haberme invitado de nuevo para este gran programa. El orzuelo es muy interesante, más porque ahora con el COVID-19 se fue para arriba. Las consultas casi se triplicaron. Y no es relacionado con el COVID, es más relacionado con la máscara. Qué interesante. O sea, la máscara que hemos estado usando por dos años y pico y que todavía muchas personas siguen usando y que todavía hay aeropuertos y líneas aéreas que también los exigen. Y hay personas que no se sienten cómodas cuando están rodeados de otras personas y prefieren usarla. Ahora es opcional. Ahora, ¿qué relación tiene lo que usamos aquí con una infección aquí? En primer lugar, la conjuntiva y los párpados tienen una flora bacteriana normal que nos protege, así como la flora digestiva. Entonces, al tener las máscaras, la respiración en primer lugar sale hacia arriba, cambia la temperatura del ojo, de la conjuntiva y la flora bacteriana cambia. Fuera de eso, el mugre se acumula más. Si a eso le sumamos los maquillajes, el estrés, la mala higiene personal y las máscaras, desafortunadamente las personas no se las cambian muy frecuentemente. Nosotros como ciruanos, cuando operamos, muchas veces nos cambiamos la máscara dos o tres veces al día, a veces cuatro o seis, mientras que las personas la misma máscara muchas veces la usan una o dos semanas. Hemos visto las señoras que compran esas máscaras muy lindas, decoradas, con brillantes y día tras día usan la misma máscara que está acumulando flora bacteriana, que está cambiando el pH de la piel y todo el sistema de defensa que tienen los ojos. Entonces, todas esas causas que usted ha mencionado están sucediendo ahora mismo, con lo cual los orzuelos están siendo muy frecuentes. ¿El origen es viral o bacteriano? Bacteriano. Primordialmente es una bacteria que es el estafilococo aureus, la segunda se llama el estreptococo. Y lo que sucede es que en el momento en que hay resequedad, mugre, maquillaje, maquillaje a veces antiguo que no cambiamos, que se debe cambiar más o menos cada dos o tres meses, porque después en todo maquillaje crece todo, todas estas partículas se depositan en el borde de los párpados y tapan la salida de unas pequeñas glándulas que tenemos. Alrededor de las pestañas tenemos tres tipos de glándulas. Las glándulas de meibomio, de saiz y de mol, que producen los lípidos que necesita la lágrima para que el ojo sea saludable. Todas estas cosas que, por el maquillaje, el mugre que cae, el polen, la polución, se depositan en el borde de los párpados, empiezan a obstruir esa salida y la secreción se tapa. Y entonces al acumularse dentro de las glándulas, esa secreción que no puede salir, se pudre como cualquier pedazo de comida o alimento que usted deja y empieza a producir infección. Bueno, hay diferentes tipos de orzuelos. Hay orzuelo interno, orzuelo externo y algo que es también muy frecuente que es el chalacio, que es muy parecido. Sí, el chalacio que es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia entre orzuelo y chalacio? Entonces, el orzuelo es más en el borde del párpado. Se produce porque se tapan los folículos y las glándulas lagrimales de mol, mientras que el chalacio es más interno y es por la obstrucción de unas glándulas que se llaman saiz o meibomio. Pero lo importante, ya a nivel general, es que el orzuelo se ve como un barrito. Sí, como un granito dentro del ojo con su puntica blanca. Como un granito en el borde del párpado con su puntica blanca que tienden a la gente a quitárselo y eso es peligrosísimo. Después le explicaré por qué. Mientras que el chalacio ya es un proceso largo que dura meses, que muchas veces vemos a esos familiares o amigos con un turupe en el párpado que cada vez va más creciendo y que no va a quitar generalmente, que requiere a veces una decisión quirúrgica. ¿Y el chalacio? El chalacio. El chalacio requiere que se quite el orzuelo la mayoría de las veces con compresas calientes y ahí viene lo que usted hablaba inicialmente, la moda de la cuchara que nos ponemos, la papa caliente, el anillo que se frota y se pone caliente en metal. Pero hay una forma muy sencilla para hacerlo en la casa y que siempre les recomiendo a mis pacientes es frotarse las manos, no rascarse los ojos, calentar las manos que actúe exactamente como una cuchara caliente, una papa caliente y ponérselo. El primer tratamiento que usted va a hacer cuando usted tiene un chalacio es calor. ¿Y con un orzuelo también? ¿Con un orzuelo? ¿Con ambos? Con ambos. Es una toallita, una compresa, unos 15 minutos, por eso hoy viene el cuento del té y todos esos que son vasoconstrictores, y ponérsela unas tres o cuatro veces al día para ver si drena por sí solo, lo cual es muy efectivo. En caso de que no drene y que le esté molestando y porque es doloroso además y produce irritación, ardor del ojo y a veces secreción, lo recomendable es ver a un especialista para recibir antibióticos. Generalmente se utiliza moxacilina, cefalosporinas como el Kefles. Yo particularmente utilizo más sulfas porque el estafilococo aureo se ha demostrado que es más sensible al famoso Bactrin, que muchas señoras usan para infecciones urinales. El Bactrin, sí. Y dicen, pero ¿por qué me está mandándolo para la orina? No, es que también no se actúa como antibióticos. Es que también porque es el grupo de las sulfas. Ahora, el echaláceo es más frecuente que tenga que intervenir usted como cirujano, ¿verdad? Sí, desafortunadamente sí, porque el organismo mismo crea una cápsula alrededor de esa infección que hay, y esa cápsula ya no la quita nada, ni el antibiótico entra, ni sale la infección y es deformante para los párpados. Incluso algunas veces distiende mucho la piel de los párpados, como cuando una señora se hace implantes de senos, se extiende y luego el párpado queda caído o estirado. Entonces es recomendable que visite a su especialista. Es una cirugía sencillísima de cinco minutos. Se hace una incisión, se drena con anestesia local y no tiene ningún problema. Vamos a repasar precisamente parte de la información que hemos dado junto al doctor Belalcázar para que usted tenga en cuenta todo lo que necesita saber con el riesgo de tener un orzuelo. Por ejemplo, tocar ojos sin lavar las manos podría ser una de las causas que el doctor lo comentó. No quitarse el maquillaje o usar maquillajes que tengan mucho tiempo con nosotros. Y nosotros decimos, ay, pero si está nuevo todavía lo puedo usar. Ahí está el detalle. Usar el maquillaje vencido, tener inflamación en el párpado también podría ser otra de las causas. Entonces, lo más importante es, pues, en el momento que suceda, no acudir a los remedios de los vecinos, ¿verdad? Correctamente. Ni de los parientes, ni de los amigos, ni autorrecetarse. Hay un tip sencillo, champú Johnson para bebés. En general, las personas que tienen blefaritis, que son muy sensibles a la alergia, deben lavarse los ojos con champú Johnson para bebés. Es lo mejor que hay. Sin hacer propaganda, venden unas toallitas en Walgreens, en Walmart, en todo, en Costco, en CVs que se llaman Ocuso Plus. ¿Cómo se llaman las toallitas? Ocuso Plus. Ocuso Plus. No necesita prescripción, las consigue. Y toda persona, entre comillas, que tenga tendencia a producir blefaritis, alergias de los ojos, inflamación de los párpados, debe lavarse por las mañanas y por la tarde con champú Johnson para niños y luego limpiarse con esas toallitas. Y esto ayuda muchísimo en la prevención de los orzuelos y los chalazos. Gracias, doctor. ¿Ven cómo en Buenavida hay que tener lápiz y papel a mano? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Que vino corriendo después de una cirugía, hablando de cirugías, y está aquí con nosotros en nuestra casa. Que Dios le bendiga. Gracias.